Cuando estuve en campaña en el año 2018 que el campo jalisciense que presumía ser el gigante agroalimentario de México era un campo en el abandono, esa realidad fue la que nos propusimos a cambiar y trabajar en esa agenda fue prioridad en este gobierno. Desde el gobierno federal nos dijeron que se acababan los apoyos para el campo y eso generó un problema muy profundo que teníamos que resolver y tenemos que tener la capacidad para poder seguir siendo competitivos con otras regiones del mundo que están también queriendo ganar terreno en donde hemos avanzado nosotros. Hoy podemos decir que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural es una secretaría ordenada con mucha transparencia pero sobre todo cercana a nuestros productores y que ayuda a resolver problemas. Muchos de ustedes son testigos de que ha habido apoyos como nunca para miles de familias. Jalisco es el estado con una política pública muy importante, con el presupuesto más grande del país. Es el único estado también que tuvo programas como el programa de A Toda Máquina. Quiero decirles también que esta región recibieron más de 623 millones de pesos para más de 11 mil productores. Finalizo reconociendo su trabajo y el gran valor que aportan para nuestro estado. El campo es la fuerza de Jalisco sin duda. En estos últimos seis años hemos sido testigos de un apoyo sin precedentes por parte del gobierno del estado con una inversión histórica de cerca de 109 millones de pesos. Agradezco a todos ustedes por su presencia y por el trabajo incansable que realizan día a día para hacer de San Martín de Hidalgo y de todo Jalisco un mejor lugar para vivir. Lo que se ha hecho ha sido enorme. Hoy Jalisco es la locomotora de México en materia económica. Hemos roto todos nuestros récords en seis años, pero lo más importante es que al mismo tiempo Jalisco, reconocido por los datos del gobierno federal, redujo la pobreza el doble de rápido de como lo hizo el resto del país. Hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y ese agradecimiento por la confianza, por la paciencia a veces. Gracias por permitirme encabezar a nuestro estado estos seis años. Gracias por darnos su confianza y gracias por seguir haciendo con su esfuerzo de todos los días que Jalisco siga siendo el líder en la producción agroalimentaria de México y poniendo a Jalisco en alto en México y en el mundo. Muchísimas gracias y que viva Jalisco.